El papel que hacemos nosotras las mujeres, tanto en el hogar como en los productos que traemos aquí a esta venta, a ofrecerles es muy fundamental porque las mujeres somos las páginas de las que estamos en la casa, sembrando las hortalizas, produciendo y somos las que venimos a dar la cara hasta acá para poder vender los frutos que cultivamos. Esto es como hereditario, porque antes era mi abuela la que trabajaba en esto y nosotros fuimos aprendiendo y ahí vamos día tras día, llevando la misma ideología de ellos. Soy Lady Joana Jojoa y me siento orgullosa de ser una mujer rural.